Salud muchachos Bueno muchachos, cantemos tú por favor Bien muchachos Un, dos, tres Llegas hasta el fondo de cada rincón Que tienes aquí, como quieres tú Pero si desplazas a mi soledad Me vas atropando En mi mente estás palpitando a mí Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir, no decir adiós Es morir en vida, es negarme a ti Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando Ay tú, y de nuevo tú Dejas que nufraguen justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, mi locura tú Entre cada átomo Y entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, mi locura tú Y has vuelto mi fuerza Y mi talismana Y tú Has venido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú No deslo Sesiones Música Música Tú, y de nuevo tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, y de nuevo tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismana Y tú Has herido aquí Entre cada átomo, entre cada célula Vives tú ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú!